Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la reseña del bolso Gina de Essica. Este bolso viene en un material tipo cuero. Aquí en la parte frontal tiene el logo de Essica. Está combinado en dos colores, el color negro y el blanco. Este bolso tiene esta asa regulable. Es de este material. Es un material así tipo poliéster que es bastante flexible, pero bastante resistente a la vez. El asa se la puede retirar porque aquí tiene estos ganchitos. Se la puede retirar o dejarle ahí. ¿Qué más les puedo hablar de este bolsito? A ver, tiene una textura así como de líneas, miren, cruzadas. Y bueno, en la parte frontal tiene esta tapita que consta de estos brochecitos para asegurar la tapa. Tiene tres bolsillos. Tenemos aquí un bolsillo que no tiene cierre. Tenemos otro bolsillo por acá. De la misma manera, igual no tiene cierre. Y tenemos un bolsillo en la parte central. Este bolsillo sí tiene cierre. El material del cierre o de los dientes del cierre es de plástico. Y la llavecita sí es de metal. Todos los detalles de metal son en un tono dorado. Bueno, vamos a ver el bolsillo principal, el bolsillo central de este bolsito. Miren, es de esta manera. Internamente también tiene otro bolsillo. Este bolsillo igual tiene cierre. Es un bolsillo pequeño que, bueno, yo lo podría usar como para poner un monedero o poner directamente las monedas ahí. También tiene por aquí esta etiqueta de la marca de Ézica. ¿Qué más? A ver, está completamente forrado internamente. Miren, todos estos son los bolsillos. Está forrado tanto por aquí como en los bolsillos que no tienen cierre. Miren, es de esta manera. En el bolsillo principal no cabe un cuaderno pequeño de escuela. No cabe, es un bolsillo un poquito más pequeño. Pero sí cabe, por ejemplo, este tipo de billeteras. Vamos, les voy a indicar. Bien, cabe perfectamente. Puede caber aquí un celular más. Alguna otra cosa, por ejemplo, algo de maquillaje, una cosmetiquera. Una cosmetiquera que tengo aquí. Miren, esto sí cabe perfectamente aquí en esa carterita. Es una carterita bastante bonita. La combinación de colores me gustó bastante. La forma, miren, está realmente bonito este bolso. Y me gustó también la forma en que se queda el bolso. A ver. El asa, como ya les dije anteriormente, es regulable. Y está bastante larguito. Yo mido apenas un metro y medio. Entonces, para mí, más o menos, yo le llevaría a esta altura. A mí me gusta llevar este tipo de bolsos. Pero también existe la posibilidad de alargarla más. Así que para una persona que es más alta que mí, obviamente va a poder usarla de esta manera. Hay personas que usan así, solo en el hombro. Entonces, igual, pues eso les va a hacer que el bolso les llegue hasta más abajo. Es súper bueno que tenga esta asa regulable para poder usar a la altura que nosotros deseemos. Le voy a tomar las medidas. Entonces, este bolso en la parte frontal, mide 24 centímetros. Así de alto mide 18 centímetros. Y lo que es de ancho mide... Bueno, aquí lo voy a medir en las costuras. Aquí. En esta parte mide 8 centímetros. Y bueno, eso es todo lo que les puedo indicar de este bolsito. Es un bolsito bastante bonito. Ideal como para usarlo para salir a pasear o algún lado. Me gustó bastante. Me parece que es un bolso que vale bastante la pena comprarlo. Y bueno, eso es todo lo que les puedo indicar. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia me dejan saber en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.